María y Raúl han discutido mucho tiempo. Ahora pareciera que se hacen más daño que llevar una relación amorosa. ¿Qué pasa esto? ¿Cuándo el amor se hace patológico? Bienvenido, esta es una cápsula de Neurosalud aquí en Salud 180. En ocasiones el enamoramiento es una etapa que es transitoria. Es increíble porque las dos personas quieren encontrar a su media naranja, a su alma gemela, nada más que una mentira desde el punto de vista neuroquímico. Y a nivel cerebral este proceso se va a terminar en no más de tres o cuatro años. Pero existe un riesgo, pasar de la parte más hermosa de una relación a una etapa en donde se sufre, en donde se llora y en donde realmente se tienen muchos problemas, entramos a un proceso que se llama amor patológico. Y hay que distinguirlo. Hay personas que queriéndose tanto piensan que es un proceso normal. ¿Qué es normal que les griten? ¿Qué es normal que les pellizquen? ¿Qué es normal los golpes? ¿Qué es normal la humillación? Todo esto se trata de sola par porque se requiere cariño. Ambas partes no son correctas. Y este evento entre una pareja de dos personas hacen ver que algo está mal. ¿Cuándo el amor es patológico? Hay cuatro criterios que el campo de las neurociencias indican y que hay que cuidar. ¿Cuáles son estos? Punto número uno. Las conductas son perjudiciales. Uno de los dos empieza a hacer cosas para que el otro no esté feliz, para que los problemas pareciera que no se componen o no tienen arreglo. O peor aún, hacen cosas para que el otro se sienta mal. Tal parece que la sed de venganza y de justicia trastocan tanto al cerebro de uno de ellos dos que hace que el otro siempre se sienta mal. Punto número dos. Hay una preocupación intensa sobre la otra persona. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? Los celos se acompañan en muchos de estos procesos, pero también hay algo muy, muy fuerte. Tal pareciera que la obsesión de encontrar a la otra persona cuando no se está con uno y saber qué está haciendo es uno de los elementos que indica claramente que este enamoramiento es patológico. Punto número tres. Se pierde el autocontrol. En el momento de las discusiones más fuertes, tal pareciera que siempre se trata de tener la razón. Y ante esta circunstancia, la violencia aparece no solamente verbal, no solamente física. También aparecen fenómenos de violencia en actitudes, en omisiones. Y esta circunstancia es muy fuerte. Este es el punto esencial en el cual muchas personas se dan cuenta que la relación no está bien. Punto número cuatro. Necesidad de placer inmediato. Las personas que tienen un amor patológico y cuando se encuentran en este punto, tal pareciera que el momento después de la discusión se viene una arrebatada necesidad de placer. La necesidad de tratar de arreglar las cosas en ese momento para que puedan ser felices. Y esto indica claramente que las personas tal pareciera que necesitan pelear primero para ser felices después. Aquí estamos ante un enamoramiento patológico. Esta es una de las circunstancias que también y comúnmente se presenta. Entender este tipo de situaciones indican dos cosas. Primero, tener la mejor de las disposiciones de arreglar esto. Pero por otro lado, si no se puede arreglar comunicándose con la pareja, es muy importante ir con un profesional de la salud. La terapia es importante cuando nosotros tengamos uno de estos cuatro factores. Tenemos que entender que llevar una relación no necesariamente implica sufrir. El amor no es odio. El amor no es desesperación. El amor no es dolor. El amor es una de las etapas más hermosas que nos toca vivir en esta vida. Así que disfrutemos. Muchas gracias por su atención. Yo soy Eduardo Calixto y esta fue una cápsula de NeuroSalud aquí en Salud 180. Los esperamos para la próxima. Hasta pronto.